Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Titanfall, en el mapa de Laguna Hoy pasando apuros y haciéndotelos pasar Si, menudo gameplay que me voy a hacer, no tan abultados como otros que les he traído Pero si, estos rivales eran bastante pros, más espabilados, así que bueno Aquí tenemos a un camperete que le crujimos el cuello y le quitamos todas, todas las contracturas Como siempre he quitado lo más aburrido y lo entretenido, pues lo he dejado como viene siendo costumbre en mi Y nada, ¿qué hay que hacer? Cazapilotos ¿Qué significa? Pues cazar pilotos Ahí he visto uno por delante, pero atención, ¿qué pasa aquí? Uf, uf, qué susto, creía que el tío me iba a pillar a mí Yo digo, uf, he llevado el susto de mi vida, creía que había dos y no, solamente había uno Bien, 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 bien Llevo las electrogranadas infinitas, así que me puedo guiar a tirar todo el tiempo que quiera Y nada, a seguir preguntándose, ¿dónde está la gente? Digo, miren este, ¿cómo estaba ahí? ¿pero qué estaba haciendo? ¡Jolí macho! Y encima lo que estaba haciendo, que es campear, pero en toda su condición, lo ha hecho y mal, ¿vale? Que es que lo he sorprendido, pero vamos, de una manera que no tiene nombre Sorprendido es algo, ¿vale? Sorprendido es algo Bueno, aquí vamos, Strider, bueno, asistencia, pues bueno, venga Strider con el cañón cuádruple, ya saben, sin modificadores Por lo pronto, sí, por ahí había escuchado un enemigo Bien, asistencia, otra vez, esta vez sí, atención ahora, ¿vale? Toma ya, toma ya, disparo desde lejos con los misiles, ¿eh? Y el tío no se había quitado de en medio, y digo, pues vale, por mí estupendo, ¿eh? Por mí estupendo Por aquí me parece haber escuchado a alguien también ¿Qué pasa? Que no había nadie, seguro Me parece que el radar se me había iluminado unos segundos Pues nada, si dice la máquina, que no Pues es que no, el tío se ha volatilizado, se ha quitado rápido de en medio Atención, ahí, vamos a hacer el perrito guardián ¡Eh, eh, eh! Que me han disparado, no vea qué cañonazo me han dado Otra vez, con el dichoso lanzador de plasma Que es peligroso, además, no poder, mírenlo Venga ya, déjate de tanto lanzar plasma Y de tanta historia, atención Que yo solo me estoy quitando el escudo a cañonazos de cerca Uff, qué bien lo han hecho Pero atención ahora ¡Pum! Explosión nuclear que se lleva al titán del enemigo por delante Vale, 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 vale Ahora voy a pasarlo fatal, ¿vale? Pero fatal, fatal, fatal Por lo pronto, a logro este, vamos dañándolo para conseguir ¿Qué? Pues que salga otro titán Para mí Vale, este tío se ha dado cuenta Que no es muy, muy, no es muy tonto ver todo Pero vamos a intentar jugársela Jolín, vale, vale, me tiene vigilado Me está vigilando toda la casa Toda la casa me la está vigilando Ya te digo yo, ya te digo yo Vaya, hombre Lleva el misil cuádruple Esto suena a venganza Tío, tiene que tener ganas de venganza ¿Para qué? Ahí tiene granada que le caes de rebotes Y miran, ya mismo voy a sacar otra vez el titán Y eso que tengo a un titán enemigo dándome ahí la vara ¿Qué? ¿Qué pasa tío? ¿No quieres coger las granadas? Ah, aquí está otra vez Aquí está otra vez Eso es, eso es Tú ponte por en medio Tú ponte por en medio Lanzamos más granadas Me están atacando Y miren, sí, sí es que ya era imposible Es que me tenía esquinado el otro Y encima ha venido este compañero suyo Y me ha terminado de hacer la faena Bueno, no se preocupen Que ya no me van a ver morir más ¿Vale? Así que eso que vaya quedando claro Por lo pronto Me subo a mi Strider Otra vez He dejado las Electrominas por ahí Para quien las quiera pisar Y a seguir buscando enemigos ¿Qué pasa? ¿Te ibas a subir a lo harto y gratis? Bájate, bájate Anda, bájate O te bajo Como tú quieras bajarte Nada, al final se ha bajado él No por su propia voluntad Pero bueno, se ha bajado Atención al logro de antes ¿Qué pasa, eh? ¿Ahora qué, eh? Déjate de tanto pegar Déjate de tanto pegar Menudo castañazo que me ha soltado Menudo castañazo Pero al final nada Ha llevado a la ruina Ven para acá, ven para acá ¿Había algo? Sí, había algo Un triturado Pero miren Su... Dichoso Ah, ah, ah Que me mato, que me mato solo Su dichoso Bola de electricidad Pues al final Y electrocución Al final me han acabado Haciendo la faena Mientras estaba la animación puesta Vale, lo han hecho bien Toma ya Más electrominas pisadas Menos tiempo Para mi titán Por mi estupendo Hay que ver Qué jugada más rápida Me han hecho, eh Me han quitado el titán En un segundo Tensión Jolín Jolín Macho Yo no sé cómo he ganado Yo, pero he ganado Porque me he estado moviendo Y no he metido mira, vale Que he disparado desde la cadera Uf, el rival Vamos Es que estaban invisibles Y yo empezando a correr Y eso también me ha salvado un poco Vamos a usar la tirolina Como hacen los tiroleses Pero, eh ¿Qué he escuchado aquí? Aquí hay un ogro enemigo Le está zumbando a mi infantería Pero a mí me da igual La cuestión es que no maten a los compañeros Que eso es lo suyo Que no los maten Y bueno ¿Dónde están los enemigos? Hay que volver a ir A buscarlos Y a sacarme otra vez el titán Mi titán queda ya Nada para que vuelva a salir, eh Pero, ¿qué queda? Queda, queda, queda Queda unos segundos Unos segundos Nada más Y yo me sigo preguntando ¿Y mi titán? ¿Y mi titán? ¿Dónde está mi titán? Vale Por ahí veo Un titán enemigo Que se está desplegando Vale Vamos a usarlo Para ver si mi titán sale más pronto Y efectivamente Jolín Qué bien Les he colado esos granadazos Que le quedaba poco a mi titán Y ya podemos sacarlo Eh, me meto en la cúpula Aquí no vale Aunque me eche granadas Ya no me pueden matar Me estoy hinchando también a asistencias Va a ser también una partida Con muchas asistencias Pero atención ¿Dónde vas, campeón? ¿Dónde vas? Bueno, a ti te dejamos en paz A ti te vamos a bajar el escudo Uf, triple amenaza Que no veas como es la triple amenaza Esto va a estallar Toma ya Pero no No acabas estallando Y acabo derrumbando el titán Vaya, piloto que había salido Pero ha salido para esto Para que básicamente lo pille en el aire Más matanzas Más bombazos Más de todo lo malo Jolín Me están apuntando No me gusta que me apunten Otra vez Otra vez Hay que ver como me tienen el titán ¿Eh? Como me tienen el titán Ya En otros pocos de segundos Vale, me hacen la faena Otra vez Digo, uh, explosión nuclear Boom Explota Han dañado a alguien A muy poca gente Pero bueno Nada Qué tíos Otra vez el titán Que me lo han vuelto a dejar Lo dicho Me están haciendo pasar Unos apuros Pero menos mal Que yo también se los hago Pasar a ellos Porque si no Ya me quedaba yo En plan ahí Soy un nubi, ¿no? ¿Qué? Por aquí Ya sabía yo Que por aquí había alguien Ya sabía yo Que por aquí había alguien Ven para acá Que te voy a retorcer al pescueso Como a una gallina Ven para acá Ven para acá Ven ¿Dónde estás gallinita mía? ¿Dónde estás? Mírelo, mírelo Vaya, hombre Qué mala suerte Me lo han quitado Pero delante Pero lo que es Delante de la cara Vamos a tirar Electrominas por ahí Que lo pise alguien Algún titán enemigo O algún enemigo Y así mejor Vale Más tiempo para Mi titán Vamos a ir Tirando por ahí Más granaditas Uh, uh, uh He visto un enemigo No sé si se han fijado Mis compañeros En los pilotos enemigos Me ha disparado el piloto enemigo Otra asistencia Contra titán Recargo lanzagranadas Después vuelvo a sacar El fusil de asarto El SCAR Me parece que es Vale No sé No me acuerdo Ahora muy bien el nombre Lo llevo con el silenciador Y a seguir moviéndose A seguir moviéndose Miren cómo está el radar de iluminadito Eh, tú, 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 tú Tú, campeón ¿Qué estás haciendo ahí? Jolín, que no doy una bala ¿O qué? Han dado unas pocas Pero parece que no Ven, hombre Ven Toma ya, hijo Al final dispara en la cabeza Y es lo que le acaba matando Matanza Y sigue esto contando Tú, tú, tú Campeón, tú Otro que se había vuelto a asomar No, no, no Me disparan, me disparan Me disparan Me quito de en medio rápido Como un cobarde Y vuelve a aterrizar mi Strider Me subo Vuelvo a estar dentro Y venga Que vaya a ir saliendo Ir saliendo Ir saliendo, campeones Ir saliendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú, tú ¿Qué estás haciendo ahí? Mírenlo Mírenlo ahí Pegándole a la infantería No, que tienes que ir a los pilotos Que tienes que ir a los pilotos A ver si nos aclaramos A qué modo de juego estamos jugando Atención ahí Ogro enemigo Enemigo que también había visto Unos segundos también por aquí Jolín con el misil Que parece que sí Que lo iba a matar Pero al final Nada Bueno, se ha escapado Quien sea Se ha escapado Muy bien Tiro misiles Ahí a lo lejos Al titán este A ver si por lo menos Le bajamos el escudo Le hacemos daño Sigo preguntándome Mis compañeros Están esperando Aquí a alguien Ahí adentro Mírenlo 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 Jolín Sí, le has estado Todo el rato Molestando a mis compañeros Y yo me he librado de él En un momento Lo he hecho salir Con el misil Me ha venido a saltar A lo harto Y lo he pillado en el aire Aún así Aunque se hubiese posado Hubiera tenido La nube de electricidad Para quitarmelo de en medio Hablando A ti te había visto Campeón Jolín Que descarado que eres Bombazo que Me llevo de helado Me asusto Hora de quitarme de en medio Corre, corre Manuel Corre, corre Manuel Otra vez Otra vez El pesado Ogro enemigo Por en medio Pero que tío Más pesado Compañero No te quites de en medio Estorba Eso es Estorba No pasa nada Vale Otra vez Explosión nuclear de él Y la mía también Jolín Jolín No vea como está Chernobyl hoy Todo el rato Repartiendo Se bombazos Todo el rato Repartiendo Se bombazos Electrominas Que he tirado Antes Otra vez Voy a tener que Invocar a mi titán Rápidamente Pero atención Atención también Toma ya Otro Que le quito la contractura Miren, miren Vamos ganando Pero por muy poco Como los rivales Espabilen Y no matemos A dos más Perdemos Como no matemos A dos más Perdemos Los rivales Yo digo Compañeros Compañeros Que solo quedan Dos rivales Vale Maten a los dos rivales Ahora solo queda uno Venga por favor No vayan a perder Porque vamos Quedaría en el gameplay Super fatal Vale Super fatal Por uno Perder por uno Quedaríamos Super Super fatal Los enemigos Siguen recortando La diferencia Yo me estoy empezando A poner nervioso Me estoy preguntando Donde está la gente El titán Que me va a salir O no me va a salir Me parece a mi Que no Busco 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 Pero no encuentro Busco Pero no encuentro Nos queda Lo dicho Un piloto Miren 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 La diferencia 47 a 49 Venga Hombre Compañeros Que me estoy amargando Miren Pasando apuros Y al final El espabilado que sea Mata al último enemigo Y menos mal Menos mal 47 a 50 Unos 3 más Y si hubiese acabado La cosa Bien para ellos Y yo me hubiera quedado En plan LOL Ahí chillando Como un loco Pero de una manera Increíble Bueno nada Titán que me va a aparecer Ya mismo a mi también Lo voy a tener para desplegar Digo tú Que estás haciendo ahí Campeón Bueno no me lo digas Jugando un poquito táctico Vamos a desplegar Mi titán Digo uff Asistencia Contra el titán de antes Aquí me lanzo bien Contra el mío Me protege la cúpula Venga ya podéis empezar A salir de nuevo Vale De nuevo Aquí está El enemigo que me ha estado Atacando antes Ahí tienes Ahí tienes Cañonazos controlados Cañonazos controlados Vale Asistencia contra el titán A este le tiro el misil Febado Los enemigos tienen toda la pinta De que se van a escapar Porque los compañeros No están ayudando mucho Y le están disparando los dos Y parece que nada Y bueno Se acaban escapando Lo han hecho bien Vale Lo han hecho bien Y este que Se nos ha quedado afuera Pues bueno Peor para él Peor para él Como había quedado Trece Pilotos muertos Había yo muerto una vez Había destruido Cuatro titanes Y he hecho ocho asistencias He pasado apuros Y los he hecho pasar Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Darle al like Y suscribirte Para más Y suscribirte Y suscribirte Y suscribirte